Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días y helados, helados, helado, hombre, parece que vamos a vender nieve, muy fríos y buenos días, tengas todos ustedes desde Jiquilpan, Michoacán, México, ay, donde parece que estamos en un congelador del mundo, este es, era, era una zona templada, era una zona templada, antes del calentamiento global, y pues bueno, y del cambio, del cambio climático mundial, pero bueno, ya, ya está bien helado todo. Bien, amigos, déjenme decirles en este video, ¿Qué va a pasar? En este video quiero llevarme que de alguna manera, ya tengo cita con los dos alcaldes de de esta región, de los temas que más tocamos, Jiquilpan Zaguayo, la de Venusiano, pues bueno, no muy nos quiere por allá, así que pues no vamos a Venusiano. Cotija, pues estamos todavía pendientes, pero este, lo que es Zaguayo, Jiquilpan, ya tengo cita, Zaguayo será el lunes, Jiquilpan será el martes, así que, pues este ejercicio de manera muy participativa, como es costumbre de tu servidor, pues preguntarte qué tema en tu colonia, qué tema te gustaría que le tratara directamente al alcalde respectivamente, así que nada más ponme Jiquilpan, tal tema, Zaguayo, tal tema, y pues para poder sacar un consenso y poder preguntar. Déjame decirte que en el tema de Jiquilpan hoy se está esperando que llegue algo que nadie sabe qué es, sí, pues nadie sabe, solamente saben, lo tienen muy, eh, muy guardado, este, se han pedido no, no estacionar vehículos aquí en la calle Ornelas, pero nadie sabe qué va a llegar, nadie sabe qué va a pasar, pero ya haremos un video de eso más adelante. Hoy, hoy es comentarte, decirte como siempre, pues el buenos días, ¿cómo están? Eh, no los leo, ya se levantaron, a ver, vamos a pasar lista. José y Josefina Espinosa, Salvador Sevilla, Antonio Arceo, Graciela Magallón, Ani Ross, Sergio Hernández, Evelyn Canela, Adriana Ceja, Lupita Pimentel, Raúl Chávez, Lupita Cargaitán, son los que están, digan presente, pues, jajaja, y y déjame decirte Camilo Castellano, Sana Yasmín Barajas, Susano Yoki, buenos días, Rosa Ceja, saludos, y bueno, déjame decirte, quiero quiero hacerlo que necesito de tu participación, si quieres que trate algún tema, si no, no te preocupes, yo traigo de alguna manera, de alguna manera, en mi propia agenda, tocar los temas habituales con los alcaldes al inicio de año. Así que, pues, si quieres que incluya alguno, porque luego ya cuando estoy en el en vivo, me preguntan, dice, Francisco Manso, buenos días, desde Costa Mesa, California, saludos, y gracias por esas estrellas. Jorge Arroyo, muy buenos días, Leticia F. Flores, buenos días, desde Santana, California, Alonso Villanueva, Graciela Magallón, buenos días, Sonia Jaimes, José y Josefina Espinosa, saludos desde Los Ángeles, y bueno, paisanos, pues, igual, si quieren que incluya algún tema de su colonia, de algún tema, cualquier tema en específico, de tu colonia, de tu barrio, de tu calle, de tu casa, pues, bueno, déjame aquí en los comentarios para el próximo lunes y martes que tenemos ya ahí, si Dios nos permite, si Dios nos presta un poquito de vida, pues, poder estar ahí, Evelyn, eso es todo, Evelyn Canela, saludos ya, asistencia, Lorena González, Lupita González de Méndez, digan presente, pues, cuando les pase lista, que bárbaros, paisanos, ya levántense, están todavía dormidos, pero bueno, Teresa de Jesús Cervantes, así que este ejercicio lo quiero hacer, ocupo de su participación, yo sé que muchos apenas se van levantando, cinco de la mañana, a ver qué hora son aquí, siete, veinticinco, cinco con veinticinco allá en tiempo en Los Ángeles, un poquito más en Nueva York, en Nueva York, ¿qué hora serán? A ver, amigos de Nueva York, ¿qué hora son en Nueva York? Evelyn González, saludos, Lisette C.J.M.G.N., ay, uy, Evelyn González, saludos, Pedro, Pedro González, saludos, Richard Hernández, saludos, y bueno, déjame, déjame en los comentarios, si quieres que toque algún tema en específico, nomás pon Mejiquilpan, tal tema, Zaguayo, tal tema, y con mucho gusto vamos a estarlos tratando con los alcaldes, y pues la invitación a todos los demás alcaldes, al de Villamar, pues también está abierta, a quien quiera salir, a final de cuentas no hay ningún problema, a quien quiera salir, a los ciento trece alcaldes, fíjate, vamos a hacerla, es más, vamos a hacerla más extensivo, a todos los alcaldes de Jalisco, y a todos los alcaldes de Michoacán, que son los alcances principalmente que tenemos, pues este, está abierta la invitación, que nos agendamos, y la hacemos hasta vía Zoom, o yo voy sin problema, hombre, no pasa nada, así que, este, pues déjame ahí en los comentarios, déjame en los comentarios, qué quieres que les pregunte, algún tema en específico, con mucho gusto lo estaremos haciendo, lunes, martes, Jiquilpan, respectivamente, Richard Méndez, saludos de Santana, California, Teresa de Jesús, Cervantes Magaña, saludos, Martín Ortiz, Efraín, Johnny Chávez, saludos, buenos días, y están frescos los días, déjame decirte, déjame decirte, déjame hacer una pausa aquí en los saludos, para decirte cómo anda el clima, que me ando yo ya mormando, oye Siri, Víctor Hugo García, ¿cómo está el clima en Los Ángeles? Lo siento. Ay, 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 me escuchó, oye Siri, ¿cómo está el clima en Los Ángeles? En este momento está nublado, y la temperatura es de 11 grados en Los Ángeles, Estados Unidos. Ay, 11 en Los Ángeles, oye Siri, ¿cómo está el clima en Nueva York? En este momento está nublado, y la temperatura es de 10 grados en Nueva York, Estados Unidos. Oye Siri, ¿cómo está el clima en Chicago? En este momento hace viento, y la temperatura es de menos un grado en Chicago, Estados Unidos. Congelándose, eso sí es frío, y bueno aquí, oye Siri, ¿cómo está el clima aquí en Jiquilpan? En este momento está despejado, y la temperatura es de 11 grados en Jiquilpan. Ya ven, estamos igual que en Los Ángeles, amigos, me siento en Los Ángeles, California, saludos. Y bueno, vamos a mandar los saluditos que están por aquí mandando, ya pusieron por aquí un tema, déjame leer, déjame regresar a los comentarios, que no se me pase ninguno. Bueno, dice Hildo Ochoa, buen día Carlos, con frío, así están, con mucho frío. Francisco Gargacian, Jesús Sánchez, Efraín Johnny Chávez, dice, desde Zaguayo, Guaraches, Efraín Chávez. Ahí está tu comercial, hermano, gratis. Marisela Maciel, saludos. Carmen Reyes, buenos días. Pepe Gómez Anaya, Jesús Sánchez, dice, buenos días Carlos, desde Texcoco, con mucho frío. Vamos a preguntar cómo está el clima en Texcoco, para que veas, para que veas Jesús Sánchez, que te complazco y te, que esta, esta es la nueva forma de televisión interactiva y te enteras cómo está el clima también. Oye Siri. Oye Siri, ¿cómo está el clima en Texcoco? En este momento está despejado y la temperatura es de 9 grados cerca de la calle Texcoco, Margaritas, 47,778, Margaritas, al México. No, a ver, es Texcoco, Texcoco, o, sí. Buena pregunta. No, pues espérame. Texcoco... ¿Cómo está el clima en la Ciudad de México? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 7 grados en Ciudad de México. Ya ven, por eso tienen tanto frío por allá. 7 grados, Jesús Sánchez. Miguel Moreno, saludos. Lupita Pimentel, saludos. Ana Novoa, saludos. Ignacio Barragán Sánchez. Dice, la electrificación del mercado Zaragoza. Correcto, correcto, Ignacio. Con mucho gusto se lo vamos a preguntar al alcalde de Jiquilpan. Eh, ¿quién más está por aquí? Leugim Seblak Sezlasnok. Eso, quién sabe dónde nos... ¿De dónde es tu nombre? Este nombre está bien raro. Leugim Seblak Sezlasnok. ¿De dónde eres, amigo? A lo mejor nos está viendo un ruso. ¡Uh! ¡Ja, ja! Tamara López, saludos. Juan José Arroyo. Vicente Barajas, buenos días. Samezco Elizabeth. Cecilia Macías. Isa Mendoza. Lupita Hernández. Lisette Flores, saludos desde Baltimore. Oye, MD, ¿qué es? Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Baltimore? En este momento está lloviendo y la temperatura es de siete grados en Baltimore. ¡Qué frío! María Angélica Lua Ceja, María Ayala, Claudia Ordaz López, buenos días. Jesús Sánchez, buenos días. Santi García, buenos días. Antonio Marcias. Ana Novoa, saludos. Jesús Sánchez, es Estado de México. Sí, claro, pues allá en CDM. Amescua Elizabeth, buenos días. Eduardo Villa. Eduardo Oyoki Baldovinos. Tema, tratar la carretera de Jiquilpan-Zaballo. ¿Cuándo comienza la segunda etapa por QG? Ya están poniendo, a ver, este tema, no sé si viajaste ayer a Zaguayo, Eduardo, yo aquí eso te lo puedo, yo creo que responder yo. Ya están a los costados de la carretera los diferentes postes, o en este caso, donde van a contener la señalética. La señalética sí viene, ya está por ponerse. Eso sí lo vi. Ayer estuvo aquí presente el gobernador, no nos invitaron. Este gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, había prometido que nos iba a invitar a los medios, o a los comunicadores locales, cada que viniera, y nos iba a hacer una rueda de prensa, puras promesas de buen político. Pero bueno, llegó a Segalmex, por ahí les puse la nota. No fui requerido, no quise investigar de más. La verdad, si no me invitan, no voy. Así, me freseo, me freseo mucho, así que no voy. Adriana Galvez, Teres Sandoval, buenos días. Sergio García Flores, saludos. Zulema Vega, buenos días desde Phoenix, Arizona. Bueno, vamos a preguntar cómo es el clima en Phoenix. Oye, qué bonitas campanadas. Siete y media de la mañana, tiempo del centro de México. Oye, Ciri. ¿Cómo es el clima en Phoenix, Arizona? En este momento está despejado y la temperatura es de 8 grados en Phoenix, Estados Unidos. Ok, ahí está. Lupita GB, saludos. Tamara López, saludos de Nueva York. Mónica Franco, saludos. Norma Munguía, Felipe Rodríguez. Digan, pues, presente. Lo estoy pasando lista, amigos. Felipe Tafoya, buenos días. Andrea R., Cristian Salazar, Leti Ruiz, Griselda Oropesa, Mari Galvez, Aileen Velásquez-Burgara, Karina Elizabeth León. Pues bueno, ahí está pasando lista el día de hoy. Saludos, déjame en los comentarios qué tema quieres que les toque a los alcaldes. Para que ésta tenga mayor participación y que puedas de alguna manera estarte enterando de algún tema específico que tú quieras que yo trate con los alcaldes. El próximo lunes estaremos a partir de la una de la tarde en la transmisión. Yo creo que si las condiciones nos los permiten, lo estaremos haciendo en vivo y si no, un poquito diferido. Pero la cita la tengo a la una, más o menos algún tiempo, con el doctor Manuel Galvez, el saguayo. Ojalá nos pueda dar el tiempo, el tiempo. Él dispondrá del tiempo cuando me preguntaron la agenda. Le dije, ¿cuánto tiempo está pactada la entrevista? No, él lo pone. Si quiere una pregunta, una pregunta. Si no quiere preguntas, pues también no hay problema. Así que el tiempo lo pone. Igual al doctor Elías. El tiempo está pactado para que ellos dispongan de este espacio y puedan estar hablando con ustedes. Puedan estar este. Va a ser muy difícil la interacción ahí, pero. Pero igual estoy checando sus preguntas. Si lo hacemos, si lo podemos hacer en vivo, porque de repente dentro de las presidencias falla mucho la señal. Pero bueno, hoy va a haber algo en Jiquilpan. Hoy viene algo a Jiquilpan. ¿Qué es? No sé. Pero, pues bueno, estaremos al pendiente. Así que amigos, muy pero muy buenos días. Ya le dieron aquí su su rapadita a la plaza para que el pasto vaya creciendo otra vez. Mira, por eso se ve ahí medio como yo. Medio pelón. Bueno, pero bueno, se ve bonito a final de cuentas con este frillazazo, pues no lo quieras todo verde. También llega a ser así amarillito de frío. Para los que están preguntando la carta de Jiquilpan Zaguayo, pues yo creo que apenas hasta que se autorice y se ejecute, será por allá por noviembre, octubre, si hay una segunda etapa, pues será una cosa que se autoricen el presupuesto y otra cosa que el ejecutivo la ejecute. Relámpago Sofía Velásquez, Aarón Macías, Guadalupe Padilla. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Déjame ver si me llegó el evangelio, porque siempre la palabra de Dios es importantísima. Darle gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad de seguir vivos. De seguir vivos, que eso es lo que más cuenta. Déjame ver, déjame ver. Dice. Déjame ver por aquí, dame un segundo. Oh, no quiere. Buen día, hoy el evangelio nos dice, el hijo del hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Así que si tienes muchos pecados, pues acércate a Dios. Acércate a Dios, porque él es el único que puede perdonar y que tu conciencia esté tranquila. Y hoy vemos a nuestros amigos aquí de Aseo Público. Saludos, Aseo y Parques aquí limpiando nuestra placita. Mira bien lavadita que va a quedar. Viene algo importante para este fin de semana. No sé qué pase, no sé qué vaya a hacer. No sé, no han querido decirlo. Han mantenido muy en silencio. Guillermina, Angélica Cárdenas, saludos. Solamente sé que está bloqueada hoy el acceso aquí a la... Por Lornelas, dicen que venía un tráiler doble... Doble diámetro o más grande, pues de dimensiones extendidas. Sería la palabra correcta. No sabemos qué sea, no sabemos a qué horas vaya a llegar. Se esperaba desde ayer. Pero bueno, estaremos al pendiente de qué sea lo que pasa. ¿Qué será? ¿Qué será lo que va a llegar a Jiquilpan? ¿Eh? ¿Qué será lo que va a llegar a Jiquilpan hoy? ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando esto? Pues bueno, estaremos al pendiente de mostrártelo en otro video. En cuanto llegue, vamos a ver. Vamos a ver. A lo mejor nos traen un mercado nuevo. No sé, no sé qué vaya a pasar. ¿Cuál sea la sorpresa que vaya a llegar? Se supone que es... Se supone que es del tema... Del tema turístico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que traen. Y dale, adelante. ¡Fuga! Porque ahí vienen los trailers, dicen. Así que... Hoy cerrado. Ya le están diciendo al de la moto, amigo. No, no se puede. Ya le está diciendo a la gente. Antes de que se vaya, ya le pitaron. Dice, no, ¿a quién le pitan? A mí no me pitan. Ya dicen, ¿qué? ¿Yo qué? Sí, eres tú. No, no soy yo. Sí. Dice, ahí viene. Y ya, ya dice, ah, sí es para mí. Ya lo van a quitar. Bueno, hoy se está esperando algo. No se sabe qué es. Hay una expectativa muy grande. Todo el mundo me ha mandado mensajes. ¡Carlos, qué va a llegar hoy a Jiquilpan! Pues bueno, no lo sé. Pero hacemos otro video y se los compartimos más al ratón. ¿Sale? ¡Saludos, saludos, saludos! Desde este bello amanecer en esta bella ciudad. Donde hoy no sabemos qué es lo que va a llegar. Solamente sabemos que se está esperando un trailer de dimensiones extendidas. ¿Será algún, algo turístico? ¿Será algo nunca visto en Jiquilpan? No lo sé. No lo sé. ¿Qué será? ¿Qué será el regalo misterioso? ¿Qué será el evento misterioso que habrá hoy en Jiquilpan? No lo sé. Solamente sé que ya se agilizaron los trabajos. No han querido decir. Ya prácticamente lo de Navidad, pues bueno, ya se va desapareciendo. Ay, aunque todavía está siendo el frío de Navidad. No más frío, yo creo que siento más frío en enero que en diciembre. Todavía siguen las heladas. Pero bueno, saludos a todos. Nos conectamos más al ratito. Te invitamos a compartir, paisano. Compártelo, compártelo, compártelo. Y si tú sabes, otra vez, si quieres que toque algún tema en específico con los alcaldes, déjalo aquí en este en este video, déjalo aquí, déjalo aquí para comentárselos. Saludos a todos con esta postal. Mira, qué hermoso amanecer desde Jiquilpan, Michoacán, México para el mundo. ¡Vámonos!